Hola, yo soy Ronald y gracias al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional le traemos este espacio de descansos activos o pausas laborales saludables. Gracias por compartir con nosotros por medio del Facebook Live, el canal de YouTube y la página del consejo la cual es www.cso.go.cr. Los descansos activos son pausas que desarrollamos cuando nos sintamos más cansados durante el día, las cuales traen ciertos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Pues va a aumentar nuestra producción, rebaja lo que es el estrés, nos permite mejorar nuestra postura y sobre todo nos hace sentir bien. Hola, es muy posible que durante el día de trabajo pues ha estado trabajando prácticamente todo lo que es nuestro cuerpo, ¿ok? Todo lo que es el tren superior pues ha estado mucho trabajando, pues hemos estado desarrollando muchos ejercicios con lo que son los brazos. Pero lo que es el tren inferior no ha estado trabajando, por lo cual hoy traemos espacio para descansos activos para poder irrigar todo lo que es el tren inferior. Así que comenzamos con lo que son ejercicios de la cintura hacia los pies. Así que vamos a abrir los pies más o menos al ancho de los hombros, ¿ok? Vamos a iniciar flexionando y tratando de tocar la punta del pie derecho. Contamos 3, 2, 1. Nuevamente vamos a ir ahora hacia el otro extremo, al pie izquierdo. Vamos a tocar, muy bien. ¡Excelente! Vamos nuevamente a bajar y tocamos el centro del área donde estamos trabajando. Es muy importante también cuidar nuestra postura, por lo consiguiente recuerden lo que es la espalda recta y abdomen firme. Ok, vamos a llevar el pie hacia atrás, ¿ok? El pie delantero puedo flexionarlo un poco, el pie trasero vamos a mantenerlo bien estiradito y contamos ahí. 3, 2, 1. Vamos a girar nuestro cuerpo y vamos a hacer que el otro pie pues esté estirado. Muy bien. Contamos al 3, 2, 1. ¡Excelente! Ok, vamos a tomar la mano contraria con pie contrario y vamos a llevarlo hacia arriba. Para mantener el equilibrio vamos a elevar el brazo contrario y ahí no nos caemos. Si por consiguiente no tiene el equilibrio estable pues podemos utilizar alguna herramienta que tengamos a nuestro lado y podernos tomar por ahí para que no se caigan. Así que vamos. Muy bien. Bajamos y ahora lo que vamos a hacer es llevamos el piecito hacia arriba y vamos a llevar los pies arriba y abajo y contamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, muy bien. Cambiamos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con rodillas. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos ahora llevando hacia arriba el muslo. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Muy sencillo, muy fácil. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar los pies hacia el frente con manos a la cintura en 3, 2, 1 y vamos. Ok, muy sencillo. Ok, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a relajar nuestras piernas. Ok, muy bien. Muy bien. Y vamos nuevamente. Abrir las piernas al ancho de los hombros y bajamos al lado derecho. Ok. Cambiamos al lado izquierdo. Muy bien. Vamos abajo. Hacia el lado del frente. Ok. Muy bien. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Gracias por haber compartido con nosotros. Le recordamos que esta transmisión la puede compartir con sus amigos o con sus compañeros de trabajo por medio de estos medios. Gracias. 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 Gracias.